Ey regos, ya se hizo olvidarme, ya le dije al güey de mi novio que ya me voy a ir a dormir, ni se las huele, dime a donde se va a armar el cotorreo, donde te veo, tengo muchas ganas de estar contigo, aparte mis amigas quieren ir para allá, y de aquí están conmigo, te los voy a pasar Puta me parece perfecto, te pedo Dile a Bani que ya le dije a mi vato que hoy no lo voy a ver, ahí le caemos ahí va Va cámara Simón, parece bien Oye, por favor, si está el wasai contigo, no le digas que iré, porque quiero visitarlo y no quiero que se den cuenta, cuando llegue lo agarraré a besos y pues, ya sabes no Ay na más, ay na más Y busca a Miki, quiero que haya conseguido un blunt para fumarme, yo tengo días que no lo veo No, pues es que el vato nomás se lo pasa champeando Oye, pero dile a Tele que vaya, que la quiero ver, solo que no diga nada, no quiero que se den cuenta de mi novio Eh, eh Regos, que pedo Dile a este Yusa que ahorita voy para allá, que quiero que me invite unos toques para ponernos de marihuana Y aparte quiero darle los besos que tanto le gustan Ulala Así que mi novio está todo pendejo y no se da cuenta, jaja Pero dígale Simón, ve, no hay falla Ey, pero que onda No hay nada pa'l mago o qué Usted no pregunte, si ya sabe que rabia, papi Si huiste huiste araña, sube a su tela araña, que no se me sube esa perra que a su vato engaña Pa' que brimbee en la banana, na-na-na Pa' que brimbee en la banana, na, na-na Ya se sabe la hora, no le tengo que decir Dígale a su novio el cuto que ya se va a dormir Dígale que lo ama, que es el amor de su vida Ya desconectese y empieza a ponerse guapita Que aquí le me la voy a llevar con mis comis a caguamear Como no tengo carro tendremos que caminar No se imagine conmigo tres metros sobre el cielo Porque me gusta más andar de mujeriego Cada que su novio la manda a la verga, se viene pa' mis lugares Se viene conmigo bueno a Chile, nos venimos iguales A ella le gusta que se lo haga mientras escuchamos Santa Grifa Ay como les gusta que les pegue una paliza No se enamore de mi porque la tiro a Lucas Usted tiene novio y yo tengo un chingo de rucas Ay chiquita dígale a su vato que lo ve de rato Ven vamos al cuarto que yo si la ensarto la pongo de a perro y de a gato Y que no se entere el muchacho porque si no se va a sentir Porque si no puedo a llorar, yo no se nada carnal Tu vieja no es personal, aquí la voy a rolar Yo se que le va a encantar, solo sin enamorarse Yo se que le cuida la perca bien dura Vamos a hacernos travesuras Vaya quitándose la ropa que ya estamos a cura Si no se como les gusta, si su vato no la llena Me busca, me miran bien a los gatos Ya las primeras se asustan Pero no piensan lo mismo Cuando las tengo empinadas Primero se me cotizan Después solitas me hablan No me las quito de encima Las hablo de patas, desinyecto su vitamina La que les fascina Desde que empieza hasta que termina Si quieres repito, lo hacemos rutina Por mi no hay problema, nada más hago es que si su vato se entera Chile contigo no me voy a quedar Si quieres fumarlo te lo puedo dar Si gustas fumamos antes de empezar O hasta nos podemos emborrachar Con mi flota o a solas Como tú lo prefieras más mamá Como tú lo prefieras más mamá Si huichi huichi araña Sube a su tela araña Que no se me sube esa perra Que a su vato engaña Pa' que brinque en la banana Pa' que brinque en la banana Si huichi huichi araña Sube a su tela araña Que no se me sube esa perra Que a su vato engaña Pa' que brinque en la banana Pa' que brinque en la banana Ya se armó la tela araña Pues yo ando como la araña Ando sobre un culito Fumito me extraña No te diré con quién la neta sin comentarios Pero como me gusta ver la fasa por el vecindario Ella sabe que rollo Todo por debajo del agua Ella sabe que si nos vemos yo Le voy a quitar las ganas Véngase que yo na' más la quiero pa' un rato Na' más no se enamore Por meterla tanto al cuarto Y a ella le gusta que se lo haga bien chato Ella dice que es mía Por eso yo la comparto Y por eso me vale Le doy un besito Y la nena se prende Y en pocos segundos Me agarra del pene Se avienta un chupón Pues ya que hago Ando bien loco chón Yo no me aguito Si la vieja tiene vato No quiero noviazgo Está de acuerdo con el trato Soy ese vato pingo Que te desconecta los sentidos Pa' tu pato Soy el bandido Que alerta tus latidos Haciendo que usted solita Se venga aquí conmigo No tengo dinero Mucho menos caro Pero usted tranquila Aquí en el barrio Que su vato no viene Porque se le avientan Todos mis perros Así que véngase pa'l cantón Bañadita con un lón Que yo tengo la mota Y un pinche condón Así que ya sabe Lo que vamos a hacer Usted y yo Lo que hacemos Todas las noches Cuando ya se fue su boy Le beso el cuello Le muendo la oreja Le gusta que le empine a la perra Vierto las tetas Le jalo las rellas Le encanta que le dé Unas pinches nalgadas Mujer perversa Su vagina tan contenta Vamos a ponerle enano al niño Con cariño No mi culpa Si la lastimo Para que no se arrepienta De lo que alguna vez Tú y yo tuvimos Sin palabras mamita Que es lo que hay que hacer Acostarnos y prenderle Las patitas a Lucifer O como este parece Muy bien la idea Aquí lo que pasa mamita Aquí es donde se queda Y me pongo bien pedo Me marihuanao Con la morra Me pongo chuki Si da la oportunidad Unidad carnal La pego como los duquis Patitas al hombro Las manos Las nalgas Las prendo Las besos del cuello Ya saben muy bien Que no pasará nada No pasa nada Y usted tranquila Y yo nervioso Saben muy bien Entre tú y yo Como está el rollo Así que no se me apriete No importa que esté mi gente Tú y yo acostaditos Prendiendo el 420 Si huichi huichi araña Subia su tela araña Que no se me suba Esa perra Que a su vaso engaña Pa' que brinque En la banana Pa' que brinque En la banana Si huichi huichi araña Subia su tela araña Que no se me suba Esa perra Que a su vaso engaña Pa' que brinque en la banana-na-na-na Pa' que brinque en la banana-na-na Pa' que brinque en la banana-na-na-na